Aquí está la élite Soundcar Este es quien rompe el asfalto En conjunto con DJ Luis Pizarro Recargado La élite Soundcar Calor en el show Échale el recorque, écha esta gocha Que es lo que quiere, te paso la brocha Mi pantalón ya se me desabrocha Se te quiere salir la panocha Tengo caloza Calor en la chota Tengo caloza, calor en la chota Como si estuviéramos debajo de tu corazón Esta caliente se volverá Vamos a coger flor desde temprano Esto imagín sea que un italiano Vamos a quemarnos como un africano Calor en el show, calor en el show 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 Tengo caloza Calor en la chota Tengo caloza, calor en la chota Tengo caloza, calor en la chota Tengo caloza, calor en la chota Como si estuviéramos debajo de tu bolsa Como si estuviéramos debajo de tu bolsa Directamente desde la isla del encanto Llegó tu Barbie rica Barbie rica Junto a Yamcha El Puti Puti I'm so fucking tropical Soprano BK Luis Pizarro Soplamela 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 Soundcar Con estas calores me dan ganas de caminar desnudita por ahí para abajo Enseñando el tajo